Sin ser México la excepción, llama la atención la fortaleza que aquí adquieren personajes tan disímbolos y al tiempo tan parecidos como el sacerdote Marcial Maciel o la dinastía apostólica de la Iglesia de la Luz del Mundo, hoy en el Averno Judicial de Estados Unidos. Liderazgos morales, éticos o espirituales que devienen con tiempo y poder económico en demonios terrenales, delincuentes y abusadores de cuerpos y almas. Personas de alto perfil académico y económico dieron mentes y cuerpos a la secta Nexium de Nueva York a la aspiracional Ciudad de México. Familias y críos entregaron cuerpos y almas al legionario poder del Padre Maciel, desde el Vaticano hasta la Nahuac y desde Guadalajara para el mundo, una iglesia de la luz que hoy se apaga. Pero ni los profetas de lo profano ni los del espíritu sucumben del todo, sobreviven y se recomponen gracias al tamaño, fuerza y alianzas de sus estructuras académicas, políticas y eclesiásticas.